Falleció Don Humberto Rubín, periodista, dueño de Radio Ñandutí, radialista, conductor de TV, tiene un altísimo y extenso currículum y bueno, hoy nos queremos solidarizar con toda su familia en primera instancia y con toda su gente, sus seres queridos, todos los colegas también. En el ABC Digital ya tenemos esta noticia, Fío. Es así, de hecho que también estamos viendo en pantalla compartida lo que están ahora mismo mostrando al aire desde Radio Ñandutí, pero en su versión de televisión también haciendo una especie de despedida también a Don Humberto Rubín, que recordemos que es considerado incluso como una leyenda de lo que es la radio AM y también un ícono de la lucha de los medios de comunicación en la época de la dictadura. El propietario de Radio Ñandutí falleció a sus 87 años de edad. Esta información la confirmaban también hace unos minutos nada más al aire desde Radio Ñandutí, Gladys. Enviamos nuestras condolencias de esta manera a toda la familia de Don Humberto Rubín y bueno, lamentamos esta pérdida para el periodismo paraguayo, un gran luchador por la libertad de expresión y que lamentablemente nos deja. Pero con todo un legado, con toda una escuela de periodismo, con todas las enseñanzas que dejó a su paso, así que vamos a estar ampliando también esta noticia en las demás plataformas de ABC Color, en los demás espacios también de nuestro grupo ABC Color. ¡Gracias!